Hola, mi seña es esta y mi nombre es Tania. Yo soy la directora de Enseña Teatro. Bueno, Micaela nace, digamos, con la intención de crear otra obra donde incluya la lengua de señas colombianas, pero en esta oportunidad estamos trabajando desde el vernáculo visual, el cual incluye la lengua de señas, la poesía y los formatos audiovisuales. Entonces, digamos que estamos haciendo la obra de Micaela con un tratamiento un poco más artístico en relación a la lengua de señas. No, realmente, cuando inicié el proceso de Micaela, lo pensaba para estrenar hace dos años, pero inició, digamos, la intención de crear la dramaturgia, el proceso con los actores, digamos, que se extendió un poco y coincidió, o sea, realmente el proceso coincidió en los 100 años del Junior. Hola, mi seña es esta y mi nombre es Andrea. Yo interpreto a Micaela, la mamá del tiburón. La primera vez que yo estuve, que fue con la novia de Puerto, que interpreta el personaje de la hermana, obviamente, por ser la primera vez, tenía miedo y nervios, porque es una gran responsabilidad interpretar, no solamente en español, sino también en lengua de señas. Pero este personaje de Micaela sí ha sido un gran reto, porque como soy la protagonista de la obra, tengo mucho más texto, tengo muchas más señas, pero ha sido chévere. Hola, mi nombre es Jonathan. Cuando empecé, me pregunté mucho eso, ¿no? Una ciudad del sur, donde la mayoría de hinchas son de otros equipos, como Nacional, Millonarios, El América, y sabemos normalmente que la región Caribe, pues tiene como este patriotismo por el Junior. Entonces, para mí fue un reto y algo nuevo, y es algo en lo que a mí me gusta explorar mucho, conocer la historia de Barranquilla. Yo realmente todo este tiempo que he estado en Barranquilla me he visto muy interesado por la historia de Barranquilla, y creo que el Junior hace parte fundamental de esa historia. Hola, nosotros somos Enseña Teatro. Y los invitamos este sábado a ver la obra de teatro Micaela y los hijos del Junior. ¡Nos vemos!